Música Bueno, ya estoy más tranquilo, pero los primeros días estaba... no me lo creía, fue todo muy emocionante, estaba muy contento, recibí muchas felicitaciones de mucha gente y estaba increíble, no me lo creía. Música Lo que más destacaría de este deporte es el compañerismo que hay, no hay, digamos, como malos rollos entre unos y otros, entre pruebas, al final de cada carrera nos damos la mano, fuera de la pista somos muy amigos, dentro de la pista rivales, como en todo deporte, pero, como te he dicho, el compañerismo, no hay malos rollos ni nada. Música Mi especialidad es el 200 metros, 100 y 60, que es velocidad. Tienes que estar muy centrado en lo tuyo, tienes que olvidarte de todo lo demás, centrarte en todo el entrenamiento, tomártelo todo muy en serio. Sabes que hay mucha competitividad, tienes muchos rivales que están a una altura increíble, tienes que tener una reacción buena porque la salida es muy importante. Música Acudir a unos Juegos Olímpicos que serían los próximos en 2020 en Tokio, para mí sería todo un sueño. Música 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 Música